y cultural liberoamericano, NCC. Comenzamos con la información de ciencia y tecnología para esta semana. Después de meses en el espacio exterior, astronautas regresan a un planeta totalmente distinto al que dejaron. Pisar la Tierra en plena pandemia. Los astronautas de la NASA, Andrew Morgan y Jessica Meir, y el cosmonauta ruso Oleg Skriposhka regresaron el viernes desde la Estación Espacial Internacional. La situación especial obligó a algunas modificaciones en el procedimiento. Los equipos a cargo de recibir a los astronautas fueron sometidos a pruebas por coronavirus y obligados a utilizar vestimentas y mascarillas de protección. Poco antes de su regreso a la Tierra, la bióloga marina Jessica Meir confió a la prensa desde la ISS que sería difícil para ella adaptarse a las nuevas reglas de distanciamiento social. Meir hizo historia al participar en octubre de 2019 en la primera salida espacial 100% femenina que realizó con Christina Koch. Y nos vamos hasta Chile, donde están utilizando los drones para la entrega de medicamentos de una forma mucho más segura. Este drone es usado para transportar medicamentos, mascarillas y alcohol en la comuna de Zapallar, Chile. Se trata de una iniciativa desarrollada por el Departamento de Emergencia de Protección Civil para evitar que los adultos mayores se vean obligados a salir de sus hogares y exponerse al contagio del coronavirus. La idea, además, es brindar apoyo a las familias vulnerables que viven en áreas remotas y deben caminar largas distancias para encontrar una farmacia. Durante las últimas 24 horas, se diagnosticaron 325 nuevos casos de coronavirus en Chile, sumando 10.832 contagiados desde el inicio de la pandemia. Según las autoridades, de momento no se ha registrado ningún caso de COVID-19 en Zapallar. Mientras tanto, en el metro de Panamá, las restricciones inician cuando una cámara corporal detecta el incremento de la temperatura. Aquellas personas con fiebre no podrán ingresar al metro de Panamá. La detección se está haciendo gracias a la instalación de cámaras térmicas en una de las principales estaciones como medida para controlar y detectar los posibles casos de coronavirus. Estas cámaras cuentan con sensores infrarrojos, detectando la temperatura corporal de los usuarios antes de pasar uno de los primeros filtros de ingreso de la estación 5 de mayo de Ciudad de Panamá. Un grupo de trabajadores es el encargado de monitorear las imágenes térmicas provenientes de dos cámaras que se encuentran antes de los torniquetes de la estación. Aquellos que registren 38 grados de temperatura o más no podrán ingresar. Dado el caso de detección por alguna de las cámaras, se aplicará un protocolo por parte del Ministerio de Salud y la Policía Local para someter al pasajero a una segunda prueba que la realizarán los funcionarios del metro de Panamá. Si el pasajero se encuentra contagiado, se activará un reglamento para prohibir el acceso y atender a la persona, evitando el contagio en trenes y estaciones. En Panamá se han confirmado 136 decesos por COVID-19 y 4.658 contagios, después de 20.996 pruebas de detección realizadas desde que el 9 de marzo se presentara el primer caso en el país. Y en medio de este confinamiento, los Rolling Stones, esta banda legendaria, sale de su silencio después de 12 años para generar música para el encierro. Así suena Living in a Ghost Town, la primera canción de The Rolling Stones desde los temas inéditos Doom and Gloom y One More Shot que integraron el recopilatorio del 2012. In a Ghost Town El tema presentado este jueves puede, según la legendaria banda británica, tener un significado especial por el confinamiento durante la pandemia del coronavirus. Mientras grababan en estudio en Los Ángeles nuevo material antes del confinamiento, pensaron que había una canción que podía resonar con los tiempos que vivimos actualmente, por lo que trabajaron en ella durante el confinamiento, adaptaron ligeramente la letra y este es el resultado. Living in a Ghost Town La pista creada hace más de un año en Los Ángeles hace parte del próximo álbum. El último disco con temas nuevos de sus satánicas majestades fue a Bigger Bank en 2005, aunque en 2016 publicaron un álbum de versiones llamado Blue and Lonesome. El grupo que participó el pasado fin de semana en el evento virtual y benéfico Un Mundo Juntos en Casa tenía prevista una gira por Estados Unidos este verano, pero todos los conciertos han sido pospuestos debido a la crisis del coronavirus. Pues ahí tiene usted Ciencia, Tecnología y Cultura aquí y en NoticiasNCC.com Nosotros continuamos aquí en Señal Informativa. Señal Informativa presentó Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.